¡Qué hermosa mañana! Poseidón, bendice nuestro viaje. A veces te bendice en la mañana, aunque después te castigue. ¡Arrién las velas! Quiero saber si me quieres. ¡Sigan remando! ¿Tú me protegerías de cualquier enemigo? Creo que la última vez que me lo dijiste tenías 10 años y te llevaste el caballo de papá. ¿Qué fue lo que hiciste? Te enseñaré algo, hermano. ¿Dónde está? ¿Quién, mi rey? Te juro por el padre de los dioses que te voy a degollar. ¡Dime dónde está! Señor, ella se fue con los troyanos. Este pescador la vio abordando su nave. Los troyanos. Con el menor, París. Salvaremos. ¡Regresen! ¡Vamos a Esparta! ¡Hicen las velas! ¡Espera! ¡Espera! ¡Qué imbécil! ¡Escúchame! ¡No puedes entender! ¿No comprendes que nuestro padre busca paz? La adoro. Todo es un juego para ti, lo sé. Tú vas de pueblo en pueblo enamorando esposas y vírgenes del templo y ahora crees saber mucho acerca del amor. Y el amor de mi padre le escupiste al haber traído a la reina esta nave. ¿Qué me dices del amor a tu nación? ¡Troya va a morir por esa mujer! No permitiré que haya una guerra por ella. ¿Me permites? Es verdad lo que dices. Te traicioné, Héctor. Igual que a nuestro padre. Si quieres llevarla de vuelta a Esparta, está bien. Pero yo también iré. A Esparta. Te matarán. Lucharé hasta la muerte. ¿Te parece heroico, París, o no? Tú quieres pelear. Dime, hermanito. ¿Has matado hombres? No. ¿Has visto morir en combate? No. Yo sí he matado. Yo los pude oír morir. Yo los vi morir. Y no es nada glorioso, hermano. Nada poético. Dices que quieres sacrificarte por amor, pero no sabes sacrificarte y no sabes nada acerca del amor. ¿Y eso qué? Iré con ella. No te pido que pelees, mi guerra. Lo pediste, hermano. ¡A Troya! ¡Den la vuelta! ¡A Troya! ¡Sí, señor! Misena, Grecia. ¡Atención! ¡Atención! Sí, señor, rápido.